Mirad, he salido de la huerta y he cogido pimiento, calabacín, berenjenas, tomates y de mi costa, bueno ya tenemos unos ajitos que también son del campo nuestro y luego tengo una cebolla que la voy a meter en la Thermomix porque no quiero llorar y aunque la triture demasiado no me importa porque la voy a rehogar, rehogar, rehogar y cuando esté rehogadita le voy a ir añadiendo las verduras y luego tengo unos champiñones ahí en la nevera que a lo mejor pues se los añado, os voy enseñando poquito a poco como va quedando, bueno aquí seguimos entonces pusimos la cebolla primero, luego he puesto la berenjena y el pimiento como a la vez con bastante aceite, veis que se va friendo, esto es como una ratatouille, y ahora tengo el calabacín y medio calabaza que visteis antes, lo tengo aquí, lo voy a poner, ahora lo voy a mezclar todo y voy a picar los tomates y los voy a meter también a la vez y que se haga todo como a la vez y ya lo comemos con unas hamburguesas, que tengo unas hamburguesas maravillosas de Organic, orgánico, ecológico, sostenible, son buenísimas, están súper, súper buenas, estas son de las hermanas del Campillo, las hermanas González del Campillo, son una maravilla, os las recomiendo, ahora seguimos, aquí va el tomate, he cortado en los rostros, vale, y ahora ya lo vamos a mover y lo vamos a dejar que se vaya así, lo que quiero es que se quede, el calabacín a mí me gusta que se quede al dente, esto va a ver por dentro, voy a bajar el fogo, estos fogos son bastante fuertes, y un buen gas, aquí al lado estamos haciendo unas albóneras a la maravilla, pero esas ya las haremos otro día, nos dejamos que se reposen y quedan mucho más ricas, y aquí le puse sal al principio la cebolla, y ya no le he puesto más tantas de sal, entonces vamos a ponerle un poquito más de sal, que se mezclen bien las verduritas, y ya está, y luego las comemos con las hamburguesas, tengo hamburguesa grande, y tengo hamburguesas también pequeñas, grandes y pequeñas, las pequeñitas estas con los partitos pequeños en el de Catering las ponemos muchísimo, son las que utilizamos directamente, voy a poner un poquito más de tomate picado, y os enseño el resultado final, que buena pinta tiene, que colores, pura huerta, los champiñones no le pegan, no se lo he puesto, pura huerta, que gusto, que ilusión, bueno yo sembré la huerta bastante tarde, y os la voy a enseñar, mirad, como estoy saliendo, entonces, puse la huerta bastante tarde, y entonces lo que ha pasado, es que está saliendo todo ahora un poquito tardío, pero bueno, bueno, por el camino os presentan mis nietos, tengo ocho nietos, todos de una tacada, mirad que suerte he tenido, bueno, y aquí tengo la huerta, los calabacines, tomates, esta es el pimiento, por cierto, ahora voy a coger un poquito de romero y tomillo, se lo voy a meter a la ratatouille, para darle un poco, tengo aquí unas berenjenas, mirad que monada, berenjenas salen fenomenal, los calabacines son los que a mí no me terminan de convencer mucho, ves, mucha planta y pocas nueces, mucha planta y pocas nueces, mirad las flores de calabacín, mirad que gozada, que bonita, mirad mi huertita, la huertita en Madrid, que mona, ¿verdad? Bueno, pues nada, luego os enseño con las hamburguesas, todo lo rico que va a estar, comida súper natural, los lunes sobre todo, que después del fin de semana de tomar cervecitas y de aperitivos, ya nos vale, un beso.